Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Rookieverso y sean bienvenidos a un nuevo video de Arknights Eh... Otra vez estoy con la camarita, hace mucho que no me grabo la cara Este... Pero bueno, lo estoy haciendo porque es un video especial En el que voy a reaccionar a una cinemática de Arknights Bueno, ¿por qué surgió esta idea? Es básicamente porque estuve buscando videos de Arknights en YouTube Y me di cuenta de que hay unas cuantas cinemáticas las cuales yo nunca vi No sé de qué se trata, no tengo ni una más pálida idea No sé, se me hizo una buena idea Digo, bueno, podría verlos y reaccionar en vivo a ver qué sale Es la preview del primer aniversario Creo que lo publicaron hace unos cuatro meses atrás, algo así Es un video viejito, supongo Pero como no lo vi nunca y no sé de qué se trata Dije, ¿por qué no, no? Vi que tiene así como una especie de estilo anime y... No sé, me encanta, o sea, ¿no? La animación 3D también me gusta y sé que hay videos de Arknights que son con animación 3D Pero... No sé, elegí este, vamos a ver qué onda Así que le doy play y vamos a ver qué nos depara este pequeño video Oh, está el voz ¿Dónde se supone que están en Lugman ellos? La voz del boss es tal como me imaginaba Y Chen todavía no dijo ni una sola palabra Están hablando del evento Esto pasó después del evento ¿Vengo en Logistics, puede ser? Tiene pinta, ¿no? ¿Y ya quién es? Oh, buen beat, buen beat ¿Viste que es una de las huérfanas de Lugman? Oh, qué brina música Linda ahí, territa Ah, es Texas, qué boludo ¿Por qué pensé que era Chen? Nada que ver No me lo imaginaba No me lo imaginaba así tan inexpresiva a Texas No me lo imaginaba así tan inexpresiva a Texas Vamos a ver Si, son las mafias Si, es como si fuese lo del evento Algo parecido Jojo No me lo imaginaba Si, es que no me lo imaginaba Si, es que no me lo imaginaba Vamos a ver Vamos a ver Oh, me encanta la música Bueno, a ver No se supone que no pueden disparar armas de fuego real Ellos en Lugman Bueno ¿Cómo lo ocurre? El pingüino es un cap Eh, Asusiai Ah, me encanta la voz que tiene Tiene la voz de Amber La del Genshin Impact No, no, llego Puedo Que mona que es ¿Qué hace la nena ahí? ¿Qué momento? No puedo estar traduciendo en tiempo real, pero estoy entendiendo lo que dice Tiene bastante buena calidad, te digo el video O sea, la animación está re bien hecha ¡Oh, más mafias! ¡Ok! Empieza a acelerar la ganta ¡No! ¡No! Es muy parecido al auto que usan en el evento ¡Uh! ¿Y ahora? ¡No! ¡No! Me gusta que me viaja a Texas Gracias ¿No? No, 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 no No, no, no Ahora no, no, no No, no, no No, no Ni la niña ni bola Estaba dando la suya Esa es la mafia de Capone ¿Cómo es que se llama? ¿Los Sicilianos? Algo así Y ahora llega todo el resto del equipo seguramente No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Toma ¿Quieren el croissant? Sí La llave del penguino Buenísimo ¡Oh, Sara! ¡Hasta ladevita! ¡Hasta ladevita! ¡Hasta ladevita! ¡Nora! ¡Hasta ladevita! ¡Vamos Overman! ¡Chéssica! ¿Por qué tanto los personajes me gustan? ¡No! ¡Ya, jajaja! ¡No! ¡No! ¡Andrita! ¡Es una entrada! ¡No! ¡Oh, mamá! ¡Y no! ¡No! ¿Qué es eso? Hahahaha Mijerooooooooo Hahahaha Hahahaha H marksman Hahahaha Hahahaha Well, esa ses Hand Es rara verla así, ¿no? Como bromista y riéndose ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ah, es por Año Nuevo! Claro, hace cuatro meses, tiene sentido ¡Qué mono! ¡Ah! ¿Tienes que haberse perdido el trabajo de Shokan? No No, estoy agradecido, Hoshiguma Estuvo bueno, estuvo bueno Es re cortito igual A ver si habrá algo después de los créditos Ah, esta imagen la vi yo en otro lado, me parece ¿No es así? Entonces, esto es... ...es un placer de la misa ¡Ah, qué buena que es la voz de Amisha! ¡Gracias! Ah, claro, porque los ursos serán de Chernobyl ¡Ah, claro, porque los ursos serán de Chernobyl! Ah, ha, 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 ha ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Ah, ha, ha! ¡Penguin no ajíza! Ah, ha, ha, ha... Que lo tengo ahí, ¿no? ¡Arigato! me gusta me gusta me gusta está bueno me gusta mucho la calidad que tiene de animación y la calidad de sonido está buenísimo está muy bueno pero bueno nada voy a seguir grabando espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo chau chau espera próximo capítulo bueno en la próxima reacción digamos nos vemos chau chau y y y y y y y y y